Verde como el sol para un altónico Verde como la montaña Verde tu corazón de fumar Verde como la brisa al cantar El mar se aleja de la ciudad Todas estas cosas yo cantaba en mi habitación Todas estas cosas yo soñaba al son de esta canción Un día fui a caminar Los pájaros ya no dicen adiós A las palomas al pasar Los pájaros ya no saludan A las gaviotas de la mar Sonido de la mar Sonido de la mar Sonido de la mar Hola.